Hoy presentamos parte 2 de la peluquería Bueno, sí, 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 sí Quiero un peinado con pelo celeste Con una trenza y eso Ok, vámonos Después Como creo después del peinado ¡Ay! ¡Más! ¡Qué increíble! Ni siquiera me parezco Parezco a mi hermana ¡Cuál es tu hermana! Ay, bueno, antes te veías como Como saliste en el otro video Es que me corté el pelo Ya no me veo así, pero si me vuelve a crecer Ya me veía así Así tienes 10 años, aunque te veas como una bebé Miren Bueno, chicos, no pasas Bueno, chicas, no peleen No las arrolla la bici Ah, bueno, eh... ¿Puedes pasar el video? Por mientras mostraremos los sonidos que se encontrarán en todo el video Número 1 Número 2 Ah, bueno, ahora me voy a peinar el pelo Número 3 Qué bonito Número 4 Y ya empezamos con el video ¡Mira! ¡Pochoclos! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle creazos, eh! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No voy a hacer! No, muestre mi cara ¿Por qué no? ¡No! Bueno... Bueno...